Efectivamente nos encontramos en la Estación Costera de Investigaciones Marinas, el vecino acá en Las Cruces, comuna del Tavo, y estamos junto a Josef Holka, quien es coordinador del programa de las visitas que se efectúan durante este verano. Visitas que ya han cumplido su primer ciclo terminando el mes de enero. Pero comienza febrero y también hay novedades. ¿Qué tal, Josef? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, danos un balance de cómo fueron estas visitas durante enero. Primero que todo, muchas gracias a ustedes por la invitación y qué bueno tenerlos acá también en la estación. Y bueno, ya hablando un poco acerca del balance de lo que ha sido este primer mes de visitas veraniegas, comentarles de que triplicamos el número de visitas que hubo en relación al año pasado, por ejemplo, de cuatro visitas pasamos a más o menos 15 visitas alrededor y eso también influyó en la cantidad de visitantes. De hecho, casi que se duplicó la cantidad de visitantes porque de 85 visitantes que tuvimos en este mismo mes, el año pasado, este año alcanzamos casi los 150 visitantes en un solo mes. Entonces, tenemos altas expectativas también respecto a lo que puede ocurrir durante el mes de febrero para, ojalá, también batir esos mismos récords que se dieron ahora durante el primer mes del año 2020. ¿De dónde venían fundamentalmente las personas que llegaron acá? Las visitas principalmente, bueno, eran personas locales, pero también venían gracias al trabajo y a la labor en conjunta que se tuvo con la municipalidad del Tau. Hablamos con la gente de la municipalidad, con los encargados de turismo y ellos, gustosos en ayudarnos, proporcionaron gente también dentro de lo que ellos tienen como tours, tours a distintos sitios de lo que es el Tau, pero que incluyeron también la estación como un punto de referencia para que la gente pudiera acercarse y conocer. ¿Y qué es lo que más les ha llamado la atención a las personas que vinieron para acá? A las personas, fundamentalmente, lo que más les llama la atención es justamente la vista que se puede tener acá, de lo que es el área marina protegida y también la sala de acuarios, que es como el emblema un poco de lo que es el programa Chile Smart como tal. Bueno, las visitas continúan en febrero, ¿nos podés contar las novedades que viene para este mes? Sí, sí, justamente hubo un par de modificaciones, ahora a partir ya de la próxima semana, mejor dicho, en las que los días martes y jueves continuamos manteniendo las visitas, los paseos guiados, mejor dicho, a partir de las 11 de la mañana aquí en la estación, sin previa reserva, basta con que la gente llegue y espere ahí en la entrada, con un valor que yo les comentaba que es de mil pesos para los locales y de mil quinientos para los turistas y que obviamente consiste en un recorrido más o menos guiado de lo que es la estación y los puntos importantes. Quizás sería importante un poco contarle a la gente qué es lo que incluye las visitas que ustedes realizan acá. Sí, por supuesto, las visitas que tenemos acá nosotros para particularmente esas jornadas que son un poco más extensas, incluyen no solamente una guía acerca de lo que es la estación y los puntos importantes, sino que también actividades. Actividades sobre todo para los más pequeños que nos acompañan siempre y que tienen que ver netamente con el tema de lo que son los recursos marinos, como es la pesca sustentable, y ver de qué forma nosotros podemos también consumir estos recursos de manera más sustentable. Y responsable a la vez. Y también hay otra actividad que es la que se desarrolla en la sala de acuarios, que se conoce como toca-toca, en la cual las personas pueden interactuar con los animales a tal punto de tocar a los individuos que hay allí, a los organismos. Les hablamos un poco acerca de la alimentación, de la reproducción. Y fundamentalmente, bueno, también estamos visitando ahora la biblioteca, la biblioteca que existe al interior de la estación, que a lo mejor no mucha gente conoce o tiene noción acerca de esta. Y a partir de ello, bueno, también dejamos invitada a la gente a que nos continúe visitando, no solamente durante este verano, sino que también durante lo que es la época escolar, que es de marzo a diciembre, en la que también, mientras nos escriban y nos contacten a los teléfonos que tenemos, perfectamente podemos agendar una visita con ellos. Y para mencionar también, obviamente, el correo es contacto, arroba chilesmar.cl y ahí también nos pueden buscar a través de redes sociales como Instagram o Facebook, donde también tenemos la información que habla acerca de estas visitas y de lo que prontamente se viene para lo que es el mes de marzo en adelante. Bien, Joseph, muchas gracias por conversar con nosotros y éxito en las visitas. Muchas gracias a ustedes, como les dije anteriormente, por la invitación. Y nada, son tanto ustedes bienvenidos, la gente del canal, como quienes nos quieran venir a visitar y disfrutar de febrero aquí en Las Cruces. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ahí conversábamos con el biólogo marino, Joseph Julka, quien nos entregaba detalles de las visitas que se están registrando justamente durante esta temporada de verano 2020, acá en la Estación Costera de Investigaciones Marinas, ubicada en Las Cruces. Ya saben, todos invitados a conocer cómo es nuestro medio ambiente y nuestro mar.